...in conversión de los nucleótidos o también puede ser la interferencia con las polimerasas dependientes de DNA. En este grupo, los que inhiben la síntesis del DNA o que interrumpen su conformación en forma irreversible son las quinolonas y las nitroimidasolas. Y que los que inhiben la síntesis del RNA dependiente de DNA por inducción de la RNA polimerasa son la rifampicina y la rifampicina. Entonces, nosotros recordemos que las bacterias están delimitadas por la estructura de la pared celular. La constitución varía entre lo que es la pared celular de los gramos positivos y los gramos negativos, como ustedes saben. Luego, viene la membrana citoplasmática, ¿no? Hacia el interior del citoplasma, el material nucleico está disperso, ¿no? No es como la estructura celular de los seres superiores, como de los mamíferos, está en un núcleo bien delimitado, ¿no? Entonces, el ADN es extremadamente grande en relación al cuerpo de la unicelular de la bacteria. Entonces, para que pueda estar contenido dentro de la estructura bacteriana, tiene que estar superenrollado, ¿no? Y ese superenrollamiento del DNA va a depender de unas topoisomerasas. Una de las topoisomerasas es la DNA girasa, ya, o que también le denominan la topoisomerasa 2. Entonces, ustedes ven, pues, ¿no? Que el ADN está superenrolladito y de esa manera se mantiene la actividad nuclear de la bacteria. Entonces, los que inhiben la síntesis de ácido nucleico, aparte de los que hemos dicho que vamos a desarrollar, de las quinolonas, la rifampicina, los nitrimidasoles, también tenemos las sulfas, ¿no? Y el trimetropil, que van a inhibir a la síntesis de ácido fólico. Bueno, dentro de las quinolonas, vamos a desarrollar sobre todo las fluorquinolonas, ¿ya? Y dentro de los nitrimidasoles, el metronidasol, ¿no? Vamos a hablar de las quinolonas. Las quinolonas son unos quimioterápicos antibacterianos que sí se sintetizaron por primera vez en el año 1962. Deriva de un antimalárico que es la quinina, la C-7-cloroquinolina. Por eso que su nombre es quinolonas. Entonces, estos que son conocidos como antibióticos, pero en realidad sabemos que los antibióticos derivan de seres vivos, de hongos o de bacterias, como la penicilina. ¿Qué deriva de qué hongo, Cordelio? ¿De qué hongo deriva la penicilina? Escucha, Benjamín, lo vi por ahí, ¿eh? ¿Qué me dice Charon? ¿De qué hongo deriva la penicilina? Deriva de un hongo que es el penicilum notatum, ¿no? Y así, muchos son antibióticos que derivan de, son de origen natural, semisintético, sintético, ¿no? Estas quinolonas son antibacterianos que derivan de origen sintético, ¿no? Y que de la planta de la quinina, ¿ya? Entonces, son derivados de las quinolinas. En la década de 70 al 90, fueron las niñas bonitas, como se puede decir, ¿no? Estos podían hacer frente a infecciones intra y extra hospitalarias. Incluso, a partir de segunda generación, tenían gran actividad sobre gérmenes altamente virulentos y que desarrollaban resistencia a otros antibióticos. Pero el mal uso o el abuso de las quinolonas ya le ha hecho perder efectividad, ¿no? Pero se siguen utilizando para algunas enfermedades que sí son producidas por bacterias que sí son sensibles, ¿no? Y lo fundamental que lo vamos a ver a continuación, se han hecho muchas modificaciones, algunas con tratar de mejorar la efectividad, ¿no? Y vencer la resistencia bacteriana, pero han resultado ser muy tóxicas. Entonces, se han dejado de usar, de utilizar. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la estructura básica fundamental que va a estar presente en todas las demás moléculas que se utilizan como quinolonas, son el grupo, en la posición 1, el nitrógeno. En la posición 3, un grupo carboxilo y en la posición 4, un grupo carbonilo. Estos dos anillos, ¿no? Con ocho... ...posiciones a direpos químicos son la estructura... ...la adición del flúor en la posición 6 fue muy importante porque amplió su espectro antibacteriano y le dio la capacidad de ser bactericidas, porque las quinolonas de primera... ...la generación con el ácido del... ...solamente son de espectro reducido. ...ecesivamente, innovaciones o agregaciones de grupos hiperacilínicos o pirrolidínicos a la posición 7 es que le hacen aumentar su potencia y van aumentando de generación, ¿no? Entonces, vemos aquí la estructura básica del ácido analítico, como lo ven así, bastante... ...limitado, ¿no? ...másico, grupo carbonilo, grupo carboxilo y el nitrógeno. Ese es el núcleo del ácido analítico. Es la 4-oxid-1, 4-dihidroquinoleína. Entonces, esta tiene actividad de espectro reducido contra gérmenes, bacterias gram-positive... ...perdón, gram-negativas, ¿no? ...sobre todo los uropatógenos y algunos enteropatógenos. Y la adición del flúor en la posición 6 es que le hace que... ...mantenga una actividad bactericida, tengan una vida media más larga... ...y también que su espectro antibacteriano se amplíe tanto a gram-negativos como gram-positivos, ¿no? Las 4-fluorquinolonas, ¿no? Su representante que se sigue utilizando hasta la actualidad es la ciprofloxacina, ¿no? Entonces, como ustedes ven, las modificaciones que se hacen, por ejemplo, si se hacen en el grupo carboxilo... ...y la presencia del grupo carboxilo es esencial para que se unan a la enzima DNA girasa, ¿no? ...y que haya un adecuado transporte transmembrano de la bacteria. La posición 5, ¿no? Va a influir en la potencia contra los gram-positivos. Ya sabemos que la adición del flúor también aumenta la potencia antibacteriana contra gram-positivos... ...y también se controla la unión a la enzima DNA girasa. La adición de grupos químicos en la posición 7 va a influenciar en la potencia antibacteriana... ...mejora el espectro antibacteriano, ¿no? Vamos a ver también anaerobios, ¿no? La posición 8 controla la farmacocinética, al igual que la posición 1. Entonces, como hemos explicado, ¿no? Este es el ADN que si ustedes lo ven es un material bastante importante... ...y que no cabe si no está súper enrollado dentro de la estructura de la célula bacteriana... ...y para eso se necesitan las topoisomerazas, ¿no? De tal manera que el DNA súper enrollado queda de esta manera dentro de las... ...doctora, ¿no se le escucha? Sí, doctora, no se le escucha. Buenas tardes. Gracias. 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 ¿Me escucha? Sí, doctora, ahora sí. Sí, lamentablemente aquí en el hospital a veces, por más que he puesto el otro internet, también se va. Pero bueno. Entonces, estábamos hablando sobre el mecanismo de acción de las quinolonas que inhiben a las topoisomerasas, ¿no? Al inhibir a la DNA girasa, tiene gran eficacia contra los gram negativos, ¿no? Y cuando inhiben las otras topoisomerasas, sobre todo la 2 y 4, aumenta la eficacia contra gram positivos. Eso es importante. Entonces, tenemos cuatro generaciones de quinolonas, ¿no? Ya hemos hablado que la de primera generación, la de origen, el ácido anilíxico, tiene acción exclusivamente contra gérmenes gram negativos, excluyendo pseudomonas, sobre todo patógenos y enteropatógenos, ¿no? Junto con el ácido anilíxico, tenemos también de esa generación de la década del 60 al 70, el ácido anilíxico, el ácido oxolínico, la sinoxacina, la rosoxacina, el ácido pipimídico y el ácido pirimídico, ¿no? A partir de la década del 70, ya tenemos que se le allane la posición flúor en posición 6 y destacan en actividad norfloxacina, que se sigue utilizando, solo tiene presentación por vía oral, y la ciprofloxacina, que se sigue utilizando, y la ofloxacina. ¿Cuál es la ventaja? Aumentan contra gran positivos y contra pseudomonas, ¿no? Entonces, aparte de las otras bacterias, que era chiguelas, salmonella, echerichia coli, incrementa su actividad contra pseudomonas, niseria gonorrhea, influenza y hemófilos ucreí. Esto lo hace muy importante en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿no? Y también muy útil en el tratamiento de infecciones por estafilococo, estafilococo dorado y epidermidis. Incluso tienen acción contra gérmenes multiresistentes a penicilinas y cefalosporinas, y también muy importante su actividad contra el micobacterium tuberculosis. Entonces, miren la gran importancia de agregarle flúor en posición 6, utilizando la ciprofloxacina, la ofloxacina y también la ofloxacina. Bueno, las de tercera generación, aquí destaca el uso del levofloxacina, que tiene uso para vía oral y parenteral. Aparte de que tiene acción contra gran positivos, aparte del estafilococo, tiene acción muy importante con estreptococo piógena y el estreptococo neumonía. Por eso es que se utiliza mucho en el manejo de neumonías bacterianas típicas y también atípicas. Y las de cuarta generación destacan gati-floxacino y mofi-floxacino, ¿no? ¿Cuál es la importancia que incrementan su actividad con anaerobios? Muy bien. Entonces, en cuanto a la farmacocinética, va a variar. Va a variar de generación en generación. Por ejemplo, la absorción por vía oral de la ofloxacina, el grado intermedio, la cifrofloxacina y el pf-floxacina. Y alta absorción, la ofloxacina, ¿no? Bueno, a diferencia de otros antibacterianos, se absorben mejor cuando el paciente está en ayunas, ¿ya? Tiene una biodisponibilidad de 50 al 85 por ciento, más o menos su pico, su pico, este, nivel pico es más o menos a la media hora hasta las dos horas y media. Sufren un mínimo pasaje hepático, no tienen mucho efecto del primer paso. Su gran importancia es que estas de segunda generación en adelante tienen la capacidad de tener acción intracelular, ¿no? Por eso es muy importante en el tratamiento de la tuberculosis como fármacos de segunda línea. Y su distribución es excelente a todos los tejidos, ¿ya? Alcanzan altas concentraciones en las secreciones salivales respiratorias, ya sobre todo a nivel, tanto de las vías respiratorias altas como del epiterio bronquial en los alveolos. A nivel hepático, sirven mucho para las infecciones de las vías biliares, ¿ya? Llegan muy bien a próstata, fluido seminal, a líquido peritoneal y sinovial. Entonces, se utiliza, por eso les digo, en muchas enfermedades, en muchas infecciones de piel, de tejidos blandos, osteoarticulares, pulmonares, digestivas y las enfermedades pélvicas y los del aparato genital femenino y masculino, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las de segunda generación, que son las que cobran más importancia. La ciprofaxacina tiene administración por bioral y endovenosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dosis estándar de 500 a 750 miligramos endovenosos cada 12 horas en infecciones graves, ¿no? Y en infecciones moderadas de 500 miligramos cada 12 horas. Sí hay que hacer la corrección cuando, como se excretan por vía renal, cuando hay una depuración baja de creatinina, ¿ya? Hay que prolongar el intervalo de la dosis. En niños, ¿no? La dosis es relativamente un poco más alta que en el adulto porque se... Tiene que dosificar de 10 a 20 miligramos por kilo por día y se reparte cada 12 horas, ¿no? Estas son las ventajas de la fluorofinolona que tienen mejores propiedades farmacocinéticas comparadas con las de primera generación, su vida en medias es más larga y tiene un efecto post-antibiótico importante, ¿no? Incluso una dosis diaria produce picosato en el antimicrobiano. Por ejemplo, si vamos a tratar una infección urinaria, puede tratarse con ciprofaxacina o con morfroxacina una vez al día. Tiene gran volumen de distribución que logra penetrancia a varios tejidos, ¿no? Que ahorita facina es la de tercera generación y hemos visto que aparte de gran positivos, gran negativos y aerobios. Gran negativos, aerobios y algunos aerobios, ¿no? Entonces, la gastifloxacina se aprobó en la década del año 2000 para tratamiento de infecciones de piel, tracto respiratorio y infecciones genitourinarias, ¿no? Y también, muy importante, la sinusitis aguda. A partir de la segunda generación, hubo una mejoría importante respecto a la difusión en el organismo, incluyendo todos los tejidos de difícil acceso, ¿no? Pueden penetrar a gatifloxacino, por ejemplo, y es por floxacino a líquido cefalo raquido, ¿ya? Más bien, la ciprofaxacina tiene muy poca penetrancia. No atraviesa bien la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Las de primera generación siguen siendo muy utilizadas para las infecciones urinarias, no complicadas, para infecciones por chiguela, por salmonella, no complicadas. Las de segunda generación, aparte, se pueden utilizar en infecciones urinarias complicadas o no, en enfermedades, prostatitis, uretritis, cervicitis, demófilos ucrey, conococo. Muy útil también en las neumonías, en pacientes diabéticos, en las enfermedades. En buena distribución por muchos tejidos, siguen siendo muy importantes en las infecciones urinarias cuando los germen son sensibles. En las infecciones de las vías respiratorias altas, como la bronquitis, cuando traqueo bronquitis, en la otitis externa por pseudomona, en la sinusitis bacteriana aguda, también son muy útiles en la neumonía intrahospitalaria cuando no se ha demostrado que hay resistencia. Lamentablemente, como les digo, por ejemplo, aquí en este hospital, muchas pseudomonas son resistentes a la ciprofloxacina. Se siguen utilizando mucho en enfermedades diarréicas, incluso son una alternativa importante en el tratamiento de las infecciones por salmonella, como la fibra de tifoidea. Y en pacientes neutropénicos, ¿no? Bueno, entonces, en infección urinaria, lamentablemente, con la resistencia que han desarrollado, su uso clínico ha quedado casi igual que el cotrimoxazol, ¿no? Pero cuando nosotros demostramos que la bacteria es sensible, entonces sí tiene muy importante, ¿no? Entonces, la pielonefritis aguda no complicada, el tratamiento se puede iniciar por vía parenteral de 7 a 10 y cuando caiga la fiebre, dos días después que caiga la fiebre, ya se puede pasar a vía oral, ¿no? En las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo de segunda línea y tienen acción contra, como hemos hablado, hemófilos de Ucraine, isérea gonorrea y clamidia trachomatis, ¿no? Incluso esto me hace recordar que cuando el recién nacido viene de una madre con infecciones por clamidia y pueden desarrollar conjuntivitis, la ciflorosacina oftálmica también tiene mucha actividad en el recién nacido para la conjuntivitis, ¿no? Bueno. En las enfermedades pélvicas inflamatorias, por clamidia trachomatis también y por anerobios, el tratamiento debe ser de 14 días, ¿no? En la dosis, por ejemplo, se utiliza mucho levofloxacina, 500 miligramos por día, una sola vez al día, durante dos semanas, ¿no? Igual que ofloxacina, se hay que darlo cada 12 horas. En infecciones digestivas, chiguelosis, diarrea del viajero, se recomienda no utilizarlo para evitar resistencia en la diarrea del viajero. Ya hemos dicho que las neumonías, tanto típicas como atípicas, porque tienen muy buena acción contra los gérmenes atípicos, como la legionela neumófila, este, el micoplasma neumonia, ¿ya? Y, como repito, de segunda línea para la tuberculosis, drogoresistente, también tiene acción contra el mycobacterium avium, y contra el estafilococo, meticilino resistente, asociados a rifapicina. Otras infecciones terapéuticas tenemos las infecciones de piel y tejido blandos, ¿no? Muy importante en la del tratamiento de las úlceras del pie diabético, en las úlceras crónicas infectadas, en las úlceras de enfermedad vascular periférica, en las foliculitis por gram negativos, en el acné por gram negativos. El corinebacterium acné es un gram negativo, ¿no? Puede ser tratamiento también para el acné rosácea. Las infecciones de los espacios interdigitales, que usualmente hay, son infecciones mixtas, tanto de micosis como gram negativos, ¿no? Sobre todo en pacientes diabéticos. Infecciones de heridas quirúrgicas, tanto por gram positivo como gram negativos, ya hemos hablado de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En las infecciones cutáneas por micobacterios no tuberculosis, en la lepromatosa asociada a Dapsona y Crofacimina. Muy bien, lo lamentable es que por el mal uso de estos antibióticos o el abuso en infecciones muy leves que pueden autolimitarse, ¿no? O usarlas en forma profiláctica, han desarrollado diferentes mecanismos de resistencia bacteriana. El principal mecanismo es las moléculas blancos, ¿no? Entonces, la mutación es a nivel de los receptores de DNA girasa y de las otras toposomerasas 2 y 4, ¿no? Entonces, este es su principal mecanismo, ¿no? Mutación de las moléculas que son los receptores de las quinolonas. Y eso, obviamente, hace que no pueda actuar el superenrollamiento de DNA. Otra es que a nivel de la membrana plasmática se vuelven impermeables, ¿no? Sobre todo los gérmenes gram-negativos. Y esto incluso hace resistencia múltiple a aminoglucócidos y beta-lactámicos, ¿no? Y el tercer mecanismo de resistencia importante es que alteran las bombas de flujo, ¿no? Tanto en los gérmenes gram-positivos como gram-negativos. Vamos avanzando. Es importante que tienen reacciones adversas, a veces muy manifiestas. Pueden ser tan diversas, si bien es cierto que alcanzan altas concentraciones en los tejidos osteomusculares, en experimentos se encontró que en ratas bebés y ratas jóvenes producían interrupción del desarrollo del cartílago de crecimiento. Entonces, por eso es que mucho tiempo se ha impedido que se utilicen en niños, salvo que el riesgo-beneficio sea mejor, ¿no? Sea más alto el beneficio que el riesgo. Entonces, tienen cierta restricción en el uso pediátrico. Pueden ser las reacciones adversas, o sea, han habido tantas quinolonas, como hemos visto ahí, que han sido descartadas porque incluso pueden provocar lesiones graves, pueden provocar mialgias, pueden provocar psicosis, han podido provocar alteraciones gastrointestinales y los ejercicios articulares severas, trastornos de pensamiento, incluso con ideas suicidas, ¿no? Entonces, se han tenido que descartar. La mayoría, bueno, hasta un 17% provocan trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, disconforo abdominal, ¿ya? En el sistema nervioso central, hasta un 11% puede provocar cefalea, mareos, ¿no? A veces alucinaciones y delitos. Entonces, cutáneas, rash, fotosensibilidad, son de grado variable, ¿no? En niños ya hemos dicho que no debe usarse de preferencia, salvo que el beneficio sea mayor, pero generalmente menos de 10 días, ¿no? A nivel hematológico puede presentar leucopenia, eosinofilia, anemia hemolítica, trombocitopenia, inclusive coagulación intravascular diseminada. El hepatotoxicidad, ¿no? Entonces, incluso puede producir elevación de transaminazas, ¿no? Que denotan el daño hepático. También puede provocar rara vez falla renal aguda y este intervalo cuté prolongado, ¿no? Muy bien. Entonces, como conclusiones, son antibióticos que se siguen, perdón, antibacterianos que se siguen utilizando, que tienen, que han podido ser un arma, pudieron ser un arma durante 20 años, muy importante las infecciones graves por sobromonas y por otros gran negativos, por anaerobios. Pero han desarrollado resistencia, ¿no? Pero si nosotros tenemos cultivos que nos permiten continuar con el tratamiento, inclusive en infecciones intrahospitalarias, se sigue utilizando. Incluso, por ejemplo, las resistencias a pseudomonas, que puedan ser resistentes en las infecciones por sobromonas que son muy severas, pueden ganar la batalla al paciente. Entonces, se puede utilizar la cifroflexacina en infusión continua y eso mejora la concentración inhibitoria mínima. Se puede utilizar asociado a colistina y a carvapénex, ¿no? Para las infecciones por sobromonas multiresistentes. Bien, vamos a pasar al metro, metro y medio. Un ratito, disculpe. Ingeniero, ¿cómo está? Dígame. Sí. 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 Ya. Ya. Ya, ya ingeniero. Muy bien. Entonces, mañana a las dos hacemos la entrega. Al medio día estrictamente. Ya. 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 Ya, ingeniero. Perfecto. Gracias. Hasta mañana. Ya. Bueno, vamos a ver. Entonces, los metronidazoles, los nitro y midazoles, ¿no? El representante más importante puede ser el metronidazol. Es un antibiótico de amplio espectro que tiene acción importante contra anaerobios, ¿no? Ese es su principal efecto y algunos protozoarios como la yardial hambre, la tricomona vaginalis, ¿no? Estos fármacos también difunden dentro del microorganismo y el grupo nitro se reduce formando compuestos químicos intermediarios que reaccionan e inhibe la síntesis de DNA o interrumpen su función, ¿no? Entonces, este... se utiliza el metronidazol fundamentalmente para las infecciones anaerobias. Este sí puede atravesar este... la barrera hematoencefálica, ¿no? Se puede utilizar para tratamiento de abscesos cerebrales, ¿no? Para anaerobias. También muy importante las infecciones por protozoarios como la tricomona vaginalis, vaginalis, las vaginosis por tricomonas, la yardialamblia, también la histolítica, ¿no? La entomedia histolítica que produce los abscesos hepáticos amelianos. Es también muy importante en el tratamiento del helicobacter pylori, ¿no? Ustedes saben que el helicobacter pylori es un germen cuya asociación está demostrada que puede producir cáncer gástrico, ¿no? Entonces, asociado con otros antibióticos, ¿no? Como amoxicilina o tetraciclinas, este... se puede utilizar en el tratamiento del helicobacter pylori. También puede ser utilizado en la profilaxis de las reagudizaciones de la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal crónica. En las infecciones producidas por por antibióticos, ¿no? Por superinfecciones antibióticas este... producidas por Clostridium difficile en el acné rossiacea, ¿ya? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Que realmente, como hemos visto, que el grupo nitro se reduce dentro de la bacteria y actúa sobre las proteínas que transportan los electrones de la cadena respiratoria de las bacterias anerobias, ¿ya? Y en otros microorganismos se introducen entre las cadenas de DNA inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, es bactericida, tricomonicida y amebicida. ¿Ya? Actúa tanto en las células en división como en las células en reposo. Se une muy bien a la... Tiene unión muy baja a las proteínas y es eficaz como antibiótico, antimicrobiano. poca resistencia genera. ¿Ya? Entonces, casi todos los anerobios son sensibles. Todo el género bacteroides, ¿ya? El bacteroide fragilis que provoca infecciones intraabdominales y otros bacteroides, el fusobacterium, neobacterium. O sea, también sirve para la enfermedad periodontal, ¿no? Porque muchos de los porfiromonas, prebotela, bilonela, todos estos gérmenes odontogénicos pueden ser sensibles, ¿no? Este... También sirve contra los peptococos, peptosteptococos. Demuestra que tiene gran actividad contra el hemófilos vaginales y gardenela vaginales. O sea, sirve también no solamente... Generalmente las vaginosis pueden ser mixtas, ¿no? Las vulvavaginitis. Entonces, es altamente eficaz porque también actúa contra otra de las bacterias aparte de la... del tricomonas que producen las vaginitis, ¿no? Entonces, acá tenemos todo el género de anaerobios. Dientanomaeva fragilis, centameva histolítica, ¿ya? Micoplasma homilis, porfiromonas, gingivalis, azacarolítica, prebotela, todos estos géneros que provocan la enfermedad periodontal. Tenemos presentaciones, presentaciones para adultos y mediátricos, ¿no? La suspensión de niños puede ser de 125 o 250 miligramos por 5 mililitros. Cápsulas tenemos de 250 y 500 al igual que tabletas. Tienen mucha seguridad, ¿no? Se distribuye cuando son administrados por vía parenteral o por vía oral se distribuyen en la mayor parte de tejidos y fluidos corporales, ¿no? Incluyendo el hueso, la saliva, los fluidos peritoneales, pleurales, vaginales, seminales. Cápsulas como les he dicho, ¿no? Produciendo niveles significativos en líquidos cefalorraquídeos y a veces es útil en el tratamiento de los abscesos intracerebrales conjuntamente con carvapénex, ¿no? También cruzan la barrera placentaria y se excreta en la leche, por lo tanto mucha precaución durante la gestación. Se metabolizan a nivel hepático por hidroxilación, oxidación y glucuronoconjugación. El metabolismo más importante es el 2-Hidroximetilmetrol inidazol. Tiene cierta actividad antibacteriana y antiprotosoal. Se excretan a nivel renal, son 60-80% y en las heces se puede excretar hasta un 15% de la dosis, ¿no? Tiene una semivida de más o menos 8 horas. La disfunción renal no altera los parámetros farmacocinéticos y el fármaco puede ser removido por hemodiálisis pero no por diálisis peritoneal. En pacientes con alteración de la función hepática, el metabolismo puede ser más lento produciendo acumulación y requiere reajuste de dosis, ¿no? Mucha precaución en los ancianos y en los niños prematuros, ¿no? Porque puede aumentar la vida media por falta de la, el metabolismo hepático, ¿no? De los grupos o una conjugación sobre todo que no está bien desarrollado en los niños y ya en los adultos mayores, ¿no? Entonces, cuando tenemos infecciones graves, nosotros podemos administrarlo para adultos de 1 a 2 gramos por día repartido en 2 a 4 dosis, o sea, generalmente 500 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y en el niño la dosis inicial de 15 miligramos por kilo y luego se reduce 7.5 miligramos por kilo cada 6 horas. Y hemos hablado de las agendosis bacterianas, puede ser un óvulo 500 miligramos cada 12 horas por 7 días o una vez al día durante 14 días. Entonces, en la colitis por clostridium difficile, o sea, superinfecciones bacterianas, 250 a 500 miligramos cada 4 o 6 horas por 10 a 14 días, dependiendo de la enfermedad, de la seguridad de la diarrea por antibióticos. En las amebiasis intestinales, en los abscesos hepáticos, en la yardiasis, en la yardiasis el uso en niños se puede desde 15 a 20 miligramos por kilo por día en tres dosis. En la acné rosacea se puede administrar vía tópica dos veces al día, sirve también para la profilaxis quirúrgica y las intervenciones de esófago y colon, como profilaxis de las infecciones de transmisión sexual en los pacientes que han sufrido violación en la erradicación del helicobacter pylori ya sabemos según la línea. Bueno, ¿qué reacciones adversas? Puede producir ya sabemos difusión hepática, neutropenia, en dosis altas y en recién nacidos puede provocar convulsiones con el uso prolongado porque a veces en los abscesos el tratamiento se prolonga, ¿no? Más de 14 días puede dar neuropatía periférica. Categoría B de riesgo en el embarazo, no se recomienda usar en el primer trimestre de gestación como les he mencionado. Puede producir serostomía ya que puede, o sea, si bien es cierto que sirve, es activo contra muchos gérmenes que provocan la enfermedad periodontal, también puede producir serostomía que pudiera emplear, empeorar el cuadro de la enfermedad periodontal e incluso conducir a la presencia de candidiasis oral. Por eso es que los odontólogos prefieren usar clindamicina, ¿no? Antes del metro ni de azor. Otras reacciones adversas, ¿no? Puede dar un exantema alérgico, fiebre, por antibióticos, antibióticos, a niveles del sistema nervioso central, marea, cefalea, ataxia, trastorno gastrointestinal, puede provocar glositis, estomatitis, puede colorear la orina de un tinte marrón. Dentro del efecto teratogénico, ustedes lo van a ver en todos los insertos, ¿no? Contraindicado en la gestación porque puede provocar a largo plazo en el recién nacido o en el producto de la gestación de un neuroblastoma y tiene poder mutagénico, ¿no? Entonces, no usarlo con tanta frecuencia, ¿no? Junto con el metronidazol también tenemos el tinidazol, ya, este, que también pertenece sobre todo para el uso de las infecciones por yargüe. Por último, revisaremos la rifampicina, ya, es un antibiótico muy importante con actividad destacada contra el micobacterio en tuberculosis es un antibiótico de primero el punto de tuberculosis y el tema de la enzima de la enzima de RNA polimerasa bloqueando la síntesis del RNA mensajero. Como es tan importante tuberculicida, su uso sobre las otras infecciones no tuberculosas debe estar limitado para evitar la aparición de mutantes resistentes, ¿no? También tiene actividad intracelular muy importante. Entonces, al unirse a la subunidad beta de la enzima DNA polimerasa RNA dependiente, impide que esta enzima se une se une al DNA bloqueando la transcripción del RNA mensajero. No se une a las polimerasas de las células eucarióticas de tal manera que las células, la síntesis de RNA en el ser humano no está afectada. es fundamentalmente bactericida a la dosis que lo utilizamos, ¿no? Junto con la isoniazida, la piracinamida y el etambutol forman el grupo de tuberculicidas de primera línea. Nunca debe utilizarse, saben ustedes, como monoterapia porque induce rápidamente resistencia a la arterial. Como tuberculicida es eficaz tanto en la fase de reposo de las células como en la división rápida, ¿no? Aquellas que se producen dentro de las lesiones cavitarias y las de reproducción lenta que son las que se provocan en las lesiones casiosas en los macrófagos, ¿no? Son sensibles el viticobacterio en tuberculosis, el bovis, el canzacid, el marinum, el epra. Solamente algunas cepas del avium en intracelular y el portuitum son sensibles, ¿no? También es muy importante y se utiliza como profilaxis de las infecciones meningococicas cuando se detectan epidemias. Eso ya es un poco digamos cada vez menos por lo que existe en la vacuna contra el meningococo. En caso de una infección por meningococo, los contagios tiene mucha actividad contra el estafilococo aureus, incluso puede utilizarse con otros antibióticos en caso de resistencia al estafilococo a otros antibióticos en caso de osteomielitis, ¿no? Osteomielitis crónica, por ejemplo. También es sensible a la legionera neumófila. Tiene actividad también contra clamidia y también se describe que tiene efecto antiviral contra el adenovirus y el fox virus, ¿no? Entonces, aparte de que se utiliza con los portadores asintomáticos de la histeria meningitis, también se puede utilizar en infecciones por hemófilos en influenza tipo B y en el tratamiento de la lepra, la lepromatosa. La pompicina se absorbe muy bien tanto por vía oral, ¿no? Incluso tiene un efecto antibiótico importante y el tratamiento de la tuberculosis antes se da cada 12 horas pero se vio que eso incrementaba la hepatotoxicidad. Entonces, ahora el esquema antituberculoso es una vez por día, ¿no? Entonces, se absorbe rápidamente por vía oral alcanza máximos niveles después de 2 o 4 horas. Los alimentos, o sea, en este caso sí es preferible no darle en ayunas sino junto con alimentos. Se distribuye muy bien a todos los órganos y tejidos, ¿no? Y entonces, en todos, cuando se metaboliza produce un metabolito que tiñe las secreciones de color anaranjado rojizo y eso hay que explicarle a los pacientes. Entonces, se tiñe el líquido, hasta las lágrimas se tiñen el líquido se afecta en los raquidos, las heces, en la orina, un color anaranjado rojizo, ¿no? Aparte, los tejidos que no se visualizan, los pulmones, el hígado, los huesos, todos, este, se impregnan de este metabolito. Atraviesa bien las meninges inflamadas, entonces, se puede utilizar la meningitis tuberculosa, ¿no? También atraviesa la barrera placentaria y se excreta en la leche materna. El metabolismo a nivel hepático produce la desacetil rifampina, ¿no? Que también tiene cierta actividad antibacteriana. Sí muestra el efecto del primer paso en forma importante. La vida media es de 3 a 5 horas y se excreta tanto por vía biliar como por vía fecal y por vía renal. La dosis estándar, 600 miligramos vía oral cada 24 horas como tuberculicida y esa es la dosis máxima para evitar la hepatotoxicidad. A los niños, ¿no? 10 miligramos por kilo una vez al día durante la primera fase todos los días, ¿ya? Excepto domingos y luego en la segunda fase se reduce a dos veces, tres veces por semana. La dosis máxima en niños es 300 miligramos, ¿no? De 10 a 20 miligramos por kilo por día. Para reducir la hepatotoxicidad generalmente a 10 miligramos cuando es una tuberculosis pulmonar más complicada. Eso es lo que está en los esquemas y en los esquemas para la meningoencefalitis tuberculosa se tiene que valorar, ¿no? El principal efecto adverso es la hepatotoxicidad como se utiliza en la de la tuberculosis junto con otras drogas hepatotóxicas como la isoniazida y la este la piracinamida las tres son hepatotóxicas cuando existe una hepatotoxicidad manifiesta en sí aumentan las tras amenazas de repente hay que hay que este suspender y luego reiniciar progresivamente, ¿no? Y esto se ve que es más cuando hay abandono de tratamiento, ¿no? Porque eso ya es por una por una este una sensibilidad una hipersensibilidad. después si el paciente tuberculoso es también alcohólico esto aumenta el riesgo de hepatitis inducida por este medicamento, ¿no? Entonces siempre antes de iniciar el tratamiento específico se hace un dosaje basal de transaminazas de pruebas hepáticas en general y luego se hace un control a las dos semanas, ¿no? Entonces si hay detección de síntomas de hepatococicida como les dije hay que suspender el tratamiento, ¿no? Y obviamente no se debe administrar a pacientes que han mostrado de hipersensibilidad porque puede provocar ya este insuficiencia hepática severa incluso a la muerte, ¿no? Ahora este el hecho de que tiña los fluidos corporales de color anaranjado rojizo eso lo hace que se denomina el síndrome del hombre naranja, ¿no? Es un potente inductor del sistema enzimático de citrofromos P440 y puede reducir las concentraciones plasmáticas y posiblemente la eficacia de los fármacos que se metabolizan a través de este sistema. Por eso es que siempre en el tratamiento específico determinadas tuberculicida en la mañana, en mediodía, en la tarde, no todo se da junto. ¿Qué efectos gastrointestinales? Generalmente hay ardor epigástrico, náuseas, vómitos que incluso puede interferir en el tratamiento, ¿no? Que pueda que no haya aumento de transaminazas pero a veces esto impide el tratamiento y pacientes que provocan les provoca mucho náuseas, vómitos, platulencia, diarrea. Entonces se disminuye esto con la administración endovenosa. También puede haber urtica y lo ya descrito que es el síndrome del hombre naranja. Puede dar también por hipersensibilidad leucopenia, anemia hemolítica, shock e insuficiencia renal. Puede dar también cuadros de nefritis intersticial, glomerulonefritis y síndromes en nefrótico. ¿Ya? Muy bien, con esto hemos terminado. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. No, doctora, creo que todo claro. Ya, entonces como son tres teorías, aquí vamos a terminar. Les agradezco su atención, el delegado ya pasó la lista. En un rato voy a margar la lista, doctora, muchas gracias. A ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, Charo. Gracias. Gracias. Gracias.